Hola a todos, bienvenidos a este programa llamado Diálogos Musicales con Gustavo Yepes, músico, director, pianista, compositor, musicólogo y docente de gran trayectoria en Colombia. También estaremos hoy con ustedes Andrés Jiménez y Alejandra Álvarez, estudiantes de música con énfasis de composición en la Universidad de Afit. Hoy hablaremos del salto de la mente al papel, la notación musical y su evolución. Hola maestro, ¿cómo está? Yo estoy muy bien, muchísimas gracias y espero que ustedes dos y además todos los que nos vayan a escuchar también lo estén. Maestro, ¿qué es la notación musical? Bueno, la notación musical podemos definirla como la escritura o grafía de los símbolos relativos a la práctica musical. Maestro, ¿cuál o cuáles son los sistemas de notación más antiguos de los que se tiene registro? Bien, en este momento con unos procesos investigativos que son relativamente recientes, es decir, estamos hablando de unas pocas décadas. Entonces sabemos, por ejemplo, que los mesopotámicos tuvieron, con la escritura cuneiforme, no solamente atendieron el lenguaje verbal, sino que también atendieron el lenguaje musical. Y entonces, con esas cuñas, que por eso se llama cuneiforme, también indicaron afinación y ritmo musical. Los chinos, por ejemplo, utilizaban letras para sus notas musicales. Los egipcios usaban símbolos organológicos, es decir, símbolos que eran como pinturas rápidas de instrumentos musicales. Desde luego no sabemos leerlos, pero sabemos que existían. Y hablando de lo más conocido que son los griegos, Grecia clásica. Entonces tenemos lo siguiente. Los griegos tenían varias cosas. Primero, tenían los pies, con lo cual la notación de ritmo no era necesaria, porque el ritmo musical era el mismo ritmo de los poemas que dependían de los pies y de los metros. Entonces, digamos, una composición era una canción cuyo poema estaba en un hexámetro yámbico. Y eso significaba que tenía seis veces en cada verso el ritmo yámbico, es decir, ta-ta, 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 pero seis veces. Y eso era un verso. Entonces, la parte rítmica, en general, no había que escribirla porque estaba dependiente del texto. Las alturas de las notas las definían escribiendo encima de cada sílaba una letra del alfabeto que indicaba qué altura había del sonido. Y en algunos ejemplos, no en todos, pero algunos ejemplos muy especialmente podemos citar el epitafio de Sikilos, ese epitafio que hizo Sikilos a su mujer muy joven, que murió muy joven. También hay unos pequeños símbolos que indican si tenemos uno, dos o tres tiempos de duración para cada sílaba. Así que la escritura griega depende de eso. Y digamos otra cosa también, y era que las letras cambiaban si era escritura para instrumentos o era escritura para el canto. Entonces, las letras que utilizaban eran diferentes. Acabamos de hablar de la antigüedad precristiana. Pasemos ahora a la antigüedad post-cristiana, diciendo una cosa muy importante de entender, y es lo siguiente. La cultura griega, en general, va a desaparecer en buena parte, a pesar de que tenemos que el cristianismo va a depender de unos apóstoles que son hebreos, con lo cual va a venir una herencia de la música hebrea, por ejemplo, las salmodias, la manera de cantar los salmos, etcétera, que va a venir de ahí. Pero ellos no utilizaban los pies y el ritmo prosódico como los griegos. Entonces, ahí va a entrar un tipo de composición salmódica que es no en verso, sino en forma pareada, pues una frase que contesta a otra. Pero eso va a influenciar mucho. Sin embargo, sus primeros discípulos fueron griegos. Entonces, algo de la cultura griega pasa al mundo paleocristiano, sin embargo, tenemos que en general se conoció muy poco o se mantuvo muy poco la escritura musical griega, con lo cual podemos decir que hasta el siglo VIII, entre el siglo I y el VIII, hay muy poca anotación, si es que hay alguna. Y en general, el canto llano, el canto de la iglesia paleocristiana, va a ser de memoria. Como quien dice, no tenemos notación. La primera anotación nueva de esa de esa nueva época paleocristiana comienza en el siglo IX, cuando viene la escritura neumática, es decir, una escritura que viene de escribir con eso que se llaman los neumas. Maestro, ¿de dónde salen los neumas? Los griegos tenían para la poesía unos símbolos que se llaman exfonéticos porque son para la entonación y que se refieren sobre todo a lo que llamamos hoy en día los acentos. Entonces, ellos tenían el acento agudo, lo que nosotros llamaríamos la tilde, la oqueya, la vareya, que es el acento grave. Tenemos también el acento que llamaríamos hoy circunflejo, que lo tienen los franceses también, que es que la voz sube y luego baja, es decir, que es como acento agudo y acento grave después. Y los músicos empiezan a utilizar también el contrario, el podatus, que es primero el grave y después el agudo, es decir, primero se baja y después se sube. En cambio, en el circunflejo era primero se subía y después se bajaba. Entonces, con esos primeros símbolos y otros que se van a inventar en el camino, vamos a tener la escritura neumática. Entonces, ¿qué son los neumas? Son unas especies de caminos en el aire que indican si la melodía sube y baja, o si baja y sube, o si es un solo sonido. Y una cosa que es bien bonita, que es que la música a veces es silábica, con lo cual a cada sílabo se le da una nota y entonces esos son unos neumas que indican un solo sonido, pero va a haber unos neumas que indican dos sonidos y otros que indican tres sonidos. Entonces, va a haber un montón de nuevas figuras que van a salir de lo que eran los viejos acentos, y se van a convertir en los neumas. Entonces, vamos a tener una cantidad de nombres de cuándo sube, cuándo baja, cuándo es más corto, cuándo es más largo, que se llama epífonus, stroficus, puntum, porrectus, oriscus, vírgula, cefálicus, clivis, cuilisma, podatus, escándicus, sálicus, clímacos, túrculos, ancus, presus. Esa cantidad de nombres que son figuritas que indican que la voz sube y baja, o baja y sube, o bajan tres seguidas, etc. Y entonces, un concepto que también nos remite incluso a la música actual, y es en la música que conocemos, inclusive del tonalismo, digamos, hay momentos en donde tú tienes tres notas que van como ligadas, o si son cantadas, pertenecen a una sola sílaba, y entonces esas ligaduras, que después se van a llamar ligature, en la escritura posterior a esta que estamos mencionando, es porque corresponden a melismas, es porque corresponden a una sola sílaba, o si es un instrumento, los van a tocar esas dos o esas tres notas que suben o bajan, o que se quedan, etc., las van a tocar ligadas. Bueno, entonces pasemos ahora a un tema que es muy interesante, porque son otro tipo de símbolos que van a depender de la mano. ¿Qué pasaba? Cuando ellos iban cantando, una especie de director, pues la figura del director es posterior, pero digamos que es el director del coro, o la persona que guía a los demás, o el solista que guía a los demás, va a indicar con la mano, porque ellos todavía no tienen una escritura muy clara, entonces, y sobre todo muchos que todavía tampoco conocen ni siquiera esos neumas más primitivos, les van a mostrar con su mano cuando sube, cuando baja. Y también va a haber unas figuras que van a salir de eso, del movimiento de la mano, y entonces eso se va a llamar quironomía o quironimia, que es como pintar en el papel el movimiento de la mano. Obviamente, muchas de los neumas se van a aparecer finalmente, o se van a mezclar con esos símbolos quironómicos. Pero es interesante ver cómo hay diferentes tipos de escritura musical de acuerdo, pues, a esos presupuestos que hemos mencionado. Ahora bien, esos neumas eran adiastemáticos, es decir, que como eran unos neumas que estaban en el aire ahí encima de la sílaba, por ejemplo, pero uno veía que subía, que bajaba, o que subía y bajaba, o que subía y volvía a bajar y se quedaba quieto. Ese tipo de cosas, pero uno no sabía cuánto, cuánto subía, cuánto bajaba. Allí es donde viene el aporte tremendo de Cuido, de Arezzo. ¿Por qué Cuido? Es el primero que introduce el uso de la línea, de las líneas. Primero va a ser un monograma, después va a ser un bigrama, después va a ser un trigrama. Primero una línea que va a indicar dónde queda el Do, después otra más abajo que va a indicar dónde queda el Fa, y después se va a añadir otra más arriba, más adelante, que va a indicar dónde queda el Sol, que son las mismas claves que tenemos hoy en día. Y además esas claves tenían, o esas líneas tenían colores diferentes. Utilizaba el negro, el amarillo y el rojo para las tres claves. Y además ese diastematismo, es decir, el hacer preciso, el saber cuánto se sube y cuánto se baja, va a estar ligado a varias cosas. Primero, a que Cuido, a partir del himno de San Juan, que iba comenzando siempre la primera nota de cada versículo, iba subiendo cada vez más, entonces él cogió esas sílabas, el Ut, el Re, el Mi, el Fa, y entonces crea los nombres de las notas que conocemos todavía en el mundo latino. Pero miren esta cuestión del diastematismo que tiene otra utilización más adelante, que es el que yo pongo las sílabas en el poligrama, llámese trigrama, tetragrama, pentagrama, lo que sea, pero allí van a aparecer las sílabas. Obviamente, para que se puedan leer bien las sílabas, yo no las voy a poner sobre las líneas, sino en los espacios. Entonces, esa es la escritura que inventó otro monje músico de esa época, que era Huckbald, o Huckbaldo, ¿no? Él inventó eso y después eso va a ser la escritura dacia, o sea, como de los viejos yugoslavos, en donde las sílabas van subiendo o bajando en los espacios del diastema. De manera que ahí tenemos otra escritura, que es la escritura dacia, en donde las sílabas son las que suben o bajan en esos espacios del tetragrama o del pentagrama. Inclusive a veces eran más, porque si eran varias voces, pues entonces tenían hasta 12 líneas, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos otro tipo de escritura. ¿Cuál va a ser la siguiente revolución? El hecho de que los neumas van a ir añadiendo cada vez más el punto en donde se cristaliza la altura del sonido, que son ya esos símbolos que hoy serían los punticos o los circulitos, y que en esa época serían esos cuadrados, pero también otras figuras que van surgiendo, a veces es como un rombo, o a veces es medio redondito, otras veces son cuadrados, etcétera. Es decir, juntamos la escritura neumática con unos puntos de precisión. Entonces, puntos de precisión son lo que hoy llamaríamos la nota, o la cabeza de la nota, y eso va a tener también, de acuerdo con su figura, una relación con el valor. Hay otra utilización de la quironomía que es muy distinta, que también es de Guido, que es la mano guidónica, en donde él, en la mano, en las diferentes falanges, mostraba la altura de las notas. Entonces, él iba señalando su mano izquierda y señalaba una falange, o esta falange, o esta otra falange de los dedos, y el coro sabía qué nota era esa. Y nos falta decir que Guido, además, organizó las escalas en forma de hexacordios. Entonces, así como los griegos trabajaban con tetracordios, Guido trabajó con hexacordios, es decir, con grupos de seis notas ordenadas en subida o bajada, como las queramos ver, pero que les sirvió mucho, porque así Guido les hacía, les aplicaba una cosa que se llamaba la solmización, de tal manera que era lo mismo cantar do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, la, perdón, porque son hexagramas, que cantar sol, la, si, do, re, mi, porque la distribución de tonos y semitonos era lo mismo. Entonces, la solmización hacía que el do fuera móvil, es decir, que el do no fuera siempre do, sino que podía ser un sol, o podía ser un fa cuando teníamos un si bemol, etc. Y entonces, ellos movían ese do, lo cual se conoce con el nombre de solmización. Veamos ahora, entonces, lo que seguiría aquí, que es el uso de otros símbolos junto con los símbolos, que son los neumas, o los neumas con puntos, con escritura, sitios definidos de afinación, que son, ellos utilizaban unos símbolos adicionales, como el episema, por ejemplo, o el chefálicus, o sea, como relativo a cabeza, ¿no? Kefálicus, chefálicus, la cabeza, unas cabecitas que señalaban los puntos de licuesencia, es decir, los puntos en donde, digamos, había una especie de cadencia, en donde había una interrupción de la frase para pasar a la frase siguiente. Entonces, esos puntos de licuesencia están acompañados de unos simbolitos adicionales. Y además, otros adicionales son letras o conjuntos de letras en donde se dicen ciertas características del sonido. Por ejemplo, que su voz sea clara, que su voz no sea fuerte, que su voz sea con un sonido muy musical, que esta parte cante la más alta, esta parte cante la más baja. Todas esas cosas las decían con letras. Por ejemplo, les vamos a decir algunas. Digamos, una D, una D añadida en un pasaje, significa deprimatur, es decir, que se baje la voz, ¿sí? O decía mediocriter, con una M, que significaba como un mechoforte, como la MF que tenemos hoy en día. Así que también utilizaban ese tipo de símbolos. Lo otro interesante es hablar de pronto un poquito rápidamente de la manera como se escribían en los diferentes monasterios. Porque es que lo de los monasterios es sumamente interesante porque en cada monasterio de estos había una escritura diferente. ¿Por qué? Porque utilizaban, bueno, primero porque no estaban juntos, es decir, estaban separados en diferentes partes de Europa. Y segundo porque unos utilizaban unas plumas de ave, otros utilizaban unas plumas hechas, por ejemplo, de una cosa como una especie de caña, ¿cierto? O en fin, utilizaban maneras de escritura distintas. Y entonces tenemos que hay un montón de escritura de esos monjes de los diferentes monasterios. Por ejemplo, del monasterio de Haarlem, en Holanda, de Colmar, ahí entre Francia y Alemania, de Montpellier, de Sengal, de Laon, de Boiren. Acuérdense del Carmina Burana, que los originales del Carmina Burana fueron escritos en el monasterio de Boiren, y por eso se llama Carmina Burana, es decir, poesías del monasterio de Boiren, o escritas allá, pues. Montserrat, ahí cerca de, en Cataluña, ¿no? Las Huelgas, en España, Benevento, en el sur de Italia, en Alemania hubo también muchos escritorios como Einziden, Reinau, Boiren, que ya mencionamos. Había otros como Chartres, en Francia, Bamberg, en Alemania, Nonántola, en Italia, Boloña, y muchos más. Cada monasterio de esos tenía una escritura distinta de esos neumas, y por eso hoy en día es tan difícil leer eso, porque hay que saber, ah, este es el, esta es la escritura de Milán, ¿no? Y entonces yo ya sé la escritura de Milán, qué significa, cómo, cómo se utilizaba. Bueno, después de esto viene como una escritura que ya es como oficial de la iglesia, y que es creada por los benedictinos, porque el Papa le pidió a los benedictinos que se encargaran de eso, porque realmente ellos eran los que más habían escrito en esos monasterios, y eran como los músicos de la iglesia. Entonces, los benedictinos van creando lo que se conoce como escritura cuadrática, sobre todo porque los punticos son casi todos de forma cuadrada, pero además escrita en tetragrama, o sea, en cuatro líneas. Y entonces, la escritura mantiene los neumas, pero con punticos cuadrados, y entonces ya es mucho más fácil de leer, porque uno ya sabe que lee como leemos hoy en día las notas, uno va mandando el ojo a cada puntico de esos, y no como antes que era siguiendo una trayectoria seguida. De manera que viene la escritura cuadrática en tetragrama de la abadía de Solesmes en Francia, que como digo ya fueron como la escritura oficial de la iglesia. En este momento, mientras la escritura cuadrática, que es como la época todavía de gente como Dietrich, por ejemplo, después se va a volver a una notación que va a ser mucho más precisa, porque va a haber más divisiones y subdivisiones del ritmo. Entonces, por ejemplo, Dietrich y Garlandia utilizaban solamente tres símbolos, ¿cierto? Que eran la longa, la brevis y la semibrevis. En cambio, Franco de Colonia, en su libro famoso, importantísimo en la historia de la música, que se llama Ars Cantus Mensurabilis, va a utilizar mucho más figuras, es decir, va a utilizar la máxima, luego la longa, la brevis, la semibrevis, la mínima, la semimínima. De todas esas, la semibrevis es la que hoy para nosotros es la más larga, que sería la redonda. Entonces, una que para ellos era muy corta, para nosotros es la más larga, pero justamente ahí empezaba la división binaria, y por eso hoy nuestra división en la música de ahora es binaria, y en cambio antes era ternaria. Además, tenían un sistema muy complejo, Franco, porque, por ejemplo, las notas estaban escritas con los neumas, y de acuerdo con la forma como esos neumas escribían, entonces esas ligaturas, ligature, tenían o una forma de ligatura recta, o una forma de ligatura oblicua. Fuera de eso, era cum perfeccione o sine perfeccione, ¿cierto? Y cum proprietate o sine proprietate, con o sin propiedad, y con o sin perfeccione. Entonces, estaba todo el tiempo jugando con eso, la perfección era si estaba divisible por tres o divisible por dos, y la proprietate si empezaba con la más corta o si empezaba con la más larga. Una especie como de vuelta a los pies, ¿no? Entonces, aquí hay una escritura muy compleja en donde tenemos entonces que tener en cuenta lo siguiente. Si se escribe como ligatura recta o como ligatura oblicua. Si es vacía o si es rellena, como la blanca y la negra. Y si con la propiedad estamos hablando de que la primera es larga o la primera es corta. Entonces, se forma una cosa muy compleja, muy difícil de leer para nosotros hoy en día. Esto, pues, en cuanto a ese tipo de escritura. Luego viene la escritura ya para el Renacimiento, viene la escritura que llamamos proporcional, en donde ya utilizo, pues, estas mismas figuras, pero ya no como con neumas. Es decir, ya no están pegadas en forma de ligaduras, de ligatura, sino que están despegadas. Fíjense, ya aquí empieza a parecerse a lo nuestro. Las notas están despegadas y si yo necesito una ligadura, pues, escribo una curva ahí encima. Pero, entonces, tenemos una escritura, ya vemosla así despegada, para el siglo XVI. Todavía no teníamos las barras de compás. Eso va a ser el XVII. Y, fuera de eso, esas notas, con sus figuras, pues, van a decir la duración. Y vamos a tener, entonces, lo que se conoce como el tempus y la prolaccio. El tempus es como el pulso grande y la prolaccio o prolaccione o división, que es en cuánto se divide eso. Entonces, ya tengo, por ejemplo, tempus perfectum con prolaccione perfecta. Es decir, que tengo un tiempo que son tres tiempos, tres notas, divisibles cada una por tres. O tempus perfectum con prolaccione imperfecta. Es decir, tres tiempos binarios. O tempus imperfectum con prolaccione perfecta. Es decir, dos sonidos divisibles por tres. Un compás de seis para nosotros. O, finalmente, tempus imperfectum con prolaccione imperfecta. Es decir, dos tiempos binarios. Y eso se indicaba, ojo con esto, el tiempo de tres con división de tres es un círculo. Ese es el tempus perfectum. Y un puntico en la mitad, que significa división ternaria. Y fuera de eso, tengo, si yo quiero, si yo escribo el circulito sin punto adentro, significa que la división es binaria y que el tiempo es ternario. Si yo quiero un tiempo imperfecto, pongo solamente medio círculo y si la división es ternaria, pues le pongo un puntico. Y, finalmente, si es división binaria y tiempo binario, entonces es medio círculo. Que es lo que nosotros conocemos hoy como cuatro cuartos. Que es como nosotros decimos que es una C. No es una C, es medio círculo. ¿Sí? Es medio círculo. Y, entonces, ese medio círculo significa dos tiempos divisibles por dos. O sea, que puede ser cuatro, puede ser dos. Depende cómo lo tome yo. ¿Cierto? Esto nos lleva a otra cosa que es, en esta misma época del Renacimiento, fuera de ese sistema que llamamos escritura proporcional. El nombre no es el más feliz del mundo porque toda escritura es proporcional. Pero, bueno, en esta época hay otro tipo de escritura musical que es muy interesante y que mucho repertorio va a depender de él. Que es la escritura de tablatura. Tablatura significa que yo pinto el mástil del instrumento, pues el diapasón del instrumento, con sus divisiones, y muestro dónde están puestos los dedos. ¿Cierto? Como en la guitarra, ¿dónde pongo yo los dedos? Inclusive eso popularmente todavía se usa en algunos momentos, ¿cierto? Que te señalan qué dedos pongo yo en una guitarra para obtener un acorde de la menor. Bueno, eso es tablatura también. Y es en esa escritura de tablatura que se escribió muchísima música en el Renacimiento. E inclusive hasta el siglo XVIII se utilizó mucho la escritura de tablatura. En Inglaterra fue muy famosa. En Italia. En España. Toda esa música para vihuela de los españoles está escrita en escritura de tablatura. El Cancionero de Palacio también tiene mucha escritura de tablatura. Y finalmente entonces se toma la parte binaria de eso y llegamos a la escritura de hoy en día. Añadámosle a eso unas líneas de compás que nos dicen dónde están los acentos y tenemos la base de lo que es la escritura de la música a partir del siglo XVII y prácticamente hasta hoy. Maestro, ¿qué hace que todas estas notaciones que estaban en lugares diferentes se empiecen a unificar? Qué interesante esa pregunta porque precisamente habíamos hablado de que teníamos unos monasterios regados por toda Europa y cada uno escribía a su manera. Pero al Vaticano, inclusive políticamente, le interesa que todo el mundo actúe de la misma manera y cante el mismo repertorio y lo canten de la misma manera. Entonces, ya desde la época de Carlomagno y de Pipino el Breve, por allá en la Alta Edad Media, habían apoyado al Papa en eso de que él buscara una unificación alrededor del canto llamado Gregoriano, Gregoriano, es decir, de lo que había reunido el Papa Gregorio. Y entonces ahí es cuando el Vaticano le dice a los monjes de Solés, dice bueno, ustedes nos van a tratar de unificar todo esto y unificar también que todos los cantos regados que hay, el canto de Benevento, el canto galicano, el mozárabe de España, cierto, todos esos cantos lleguen a cantar solamente el canto romano, porque es el poder de Roma, el poder del papado. Y entonces llegamos a la escritura que conocemos como Gregoriano, que es la escritura cuadrática de la que ya hablamos en Tetragrama. Y eso todo es por una razón política y de unificación religiosa, pues alrededor de la doctrina y más cuando había pasado ya el problema de que no, perdón, no había pasado ya, iba a pasar más adelante el problema del protestantismo, ¿verdad? Entonces ya precisamente para el protestantismo ya tenían una escritura que era la misma para todos, que provenía pues de un poco de lo de Franco de Colonia todavía en algunas partes, pero sobre todo ya era la escritura gregoriana y ya había empezado también la escritura proporcional. Y entonces ya esa unificación se da a pesar de que se da la separación entre iglesias, pero ya la música se había unificado con una escritura que era la misma para todos. Y además también el hecho de que ya no teníamos ese sistema feudal de pequeños reinos separados, sino que tenemos ya un sistema más de naciones más grandes en donde, claro, ya hay más intercomunicación cultural y, en fin, entre todas estas naciones, ¿no? Maestros, siempre se ha hablado de la notación muy ligada al desarrollo musical en la iglesia. ¿Cómo logra integrarse la música popular en este sistema o si la música popular logró en algún momento desarrollar su propia notación? No. Hoy en día hay un poco de eso, pues de que hay ciertas cosas que la música popular logra, aparte de la trayectoria de la música académica. Pero fíjate que, por ejemplo, la música de la Baja Edad Media popular no la conocemos. Y la otra la conocemos por tradición, porque la mantuvieron después, porque ya los empezaron a escribir en los monasterios. Pero hay una cosa muy interesante, y es que estos monjes que se iban volando con las monjas allá como hippies antiguos, que se fueron los goliardos y empezaron a inventar músicas populares, seguramente basadas en otras músicas también populares que habían oído, pero que no estaban en la conciencia de la escritura. Entonces empieza a surgir esa cosa hermosa que es el movimiento de los trovadores, ¿cierto? Los trovadores y troveros y Meistersinger y Minnesenger y todos esos, los ministriles, los juglares. Por fortuna, en los escritorios de los monjes de los diferentes monasterios, empezaron también a recoger música popular. Eso fue muy importante para que hoy en día sepamos, podamos cantar la música, no solamente de todos esos grandes trovadores, sino también la música, por ejemplo, de Alfonso X el Sabio en España, y la música de los goliardos, y músicas como en Alemania, los maestros cantores. Y podamos saber hoy en día cómo cantar música popular de esa época y conocer todo ese repertorio. Con lo cual, ya a partir de ese momento, y sobre todo en la medida en que también a partir del humanismo en el Renacimiento, la gente del común, los que no están tan ligados directamente a la iglesia como los clérigos, pues también van a tener más literalidad y más grafismo, más grafía. Es decir, va a ser más fácil que la gente del común pueda no solamente escribir sus cosas en sus nuevos idiomas que iban surgiendo, sino también escribir su música. Así que empezó, pues, por el hecho muy bueno de que esos monjes hubieran recogido música popular también, y no solamente la religiosa. Pero siguió porque después, además, ya los que son capaces de escribir, y no solamente el idioma, sino la música, pues no sean solamente los clérigos, sino también la otra gente, que anteriormente habían sido muy ignorantes, sobre todo a lo largo de la Edad Media, ¿no? Maestro, ¿la notación musical sigue evolucionando? Sí, no siempre la misma velocidad. Es decir, por ejemplo, entre el siglo XVII, XVIII, por ahí, no mejoró mucho, pues no cambió mucho. No lo necesitaron, además. Y fuera de eso, como no tocaban sino la música de su tiempo en cada momento, pues había muchas cosas que no las tenían que escribir, porque conocían el estilo en el que estaban. Ahora, cuando a partir del romanticismo la música se nos vuelve histórica, es decir, que ya empiezan a conocer la música de otras épocas y empiezan a surgir los problemas, porque entonces, como no es la música de su época, ya hay muchas convenciones que no conocen, y la música tiene que empezar a decir cada vez más cosas para poderse hacer, como pasa hoy con el que hace música barroca o lo que sea. Y fuera de eso, llegamos al siglo XX y la música empieza, no solamente, pues, a ser con mucho más símbolos, porque empieza, pues, además a recoger muchas más cosas en la escritura, muchos más detalles, muchos más datos en la escritura, sino que empiezan a inventarse cosas nuevas, escalas nuevas, sonidos intermedios, como digo, efectos de sonido que ya antes no se usaban, como los glissandos muy fuertes, etc., como los poliharmónicos, y entonces la escritura empieza a cambiar a partir del siglo XX, empieza a cambiar fuertemente también, y hay una evolución más o menos rápida, a tal punto que inclusive todavía un compositor, al principio de su partitura de música muy contemporánea, pues, entonces pone una tabla de convenciones en donde dice este símbolo va a significar esto y este símbolo va a significar esto, y ya algunas cosas de esas ya se han quedado en la anotación y ya se usan por muchos compositores, no solamente por uno, así que la escritura musical seguirá evolucionando, ya que el lenguaje musical también ha evolucionado. Maestro, ¿cómo aparece la barra de compás? La barra de compás empieza, primero apareció no como barra de compás, sino como barra de división de, digamos, de periodos grandes o de secciones de la música en el siglo XVI, y ya para el siglo XVII aparece la barra de compás como señal de acento, es decir, cuando yo tengo una barra de compás, la nota que está enseguida es acentuada, y ya la escritura empieza a ser más pegada de eso, de la parte rítmica, y entonces ya uno tiene que abstraerse para ver las frases, para ver los pedidos, etc. Ya tiene que hacer un análisis distinto, porque la grafía ya no lo muestra, se tiene que analizar para poder definir la forma. Y fíjate que en el siglo XX hay compositores que, inclusive esas composiciones, han vuelto a quitar la barra de compás. Más aún, hubo momentos en la Edad Media, sobre todo en la Baja Edad Media, en donde se usaban, por ejemplo, especies de pequeños paisajes o escenas, por ejemplo, donde se ve un obispo con dos figuras a los lados, por decir algo. Y entonces eso también se vuelve una señal musical, porque es algo que tiene que ver con la pasión, o que tiene que ver con una cuestión de oración del obispo y dos presbíteros, etc. Y entonces eso también es como una señal musical. Señales que ya no son símbolos musicales, sino como quien dice telón de fondo, escena de fondo. Ese tipo de escritura también existió. Y eso hoy en día en la música aleatoria se utiliza un poco otra vez, ¿cierto? En donde se utilizan figuras geométricas o cosas redondas, en fin, que te van a mostrar que eso tiene una intención de volverse a repetir o de que puede empezar en cualquier parte, etc. Maestro, ¿cuál cree usted que sea la razón por la cual la notación que utiliza la música actual no esté estandarizada? Ah, bueno, lo que pasa es que no se ha estandarizado todo. Ahora estaba diciendo que en la música de hoy en día algunas cosas que se crearon en el siglo XX ya sí están estandarizadas. Por ejemplo, esa escritura que es con lo que eran las barras de corcheas y semicorcheas y fusas, en fin, que parten de una y se convierten después en cuatro o en cinco, ¿cierto? Que se abren o que se cierran, que es para ir acelerando o desacelerando. Eso es una cosa nueva, pero que ya se ha mantenido más o menos estándar. Eso lo utilizan muchos compositores y ya casi que todos los músicos conocen de las orquestas y conocen esa simbología. Y lo mismo algunas cosas de la música aleatoria como en la utilización de unos cuadritos en donde se señalan ciertas cosas que son para repetir varias veces o para improvisar sobre ellas, etc. Hay mucha simbología que sí ha ido creando y otra que apenas se está inventando. Es decir, que la han usado poco todavía y que todavía no se ha como asentado, no se ha vuelto todavía común, pero sin embargo se volverá. Podemos esperarlo. Y otras que seguramente no se van a usar más. Bueno, muchísimas gracias a Andrés y al maestro Gustavo y a todos nuestros oyentes por estar aquí en el programa. Recuerden seguirnos en Instagram como Diálogos Musicales y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Diálogos Musicales con Gustavo Yepes. Nos vemos en un nuevo programa. Hasta pronto. Diálogos Musicales con Gustavo Yepes ¡Suscríbete al canal!